Los sapos de la laguna cuando cae un aguacero, unos usan una cachucha y otros usan un sombrero. Míralo aquí, míralo allá, de aquí salió y se metió. Hacedle así como le hago yo. Los sapos de la laguna cuando cae un aguacero, unos usan una cachucha y otros usan un sombrero. Míralo aquí, míralo allá, de aquí salió y se metió. Hacedle así como le hago yo. Míralo aquí, míralo allá, de aquí salió.